Una gran preocupación e incertidumbre se vive en la calle San Martín de Barranca, donde más de 30 familias deben ser desalojadas luego de enterarse de que uno de sus vecinos habría perdido el juicio contra los demandantes. Los vecinos de la calle San Martín llevan más de 30 años viviendo allí y adquirieron la propiedad de la familia Carrión. En aquel entonces el lugar era un terreno baldío y ellos con mucho esfuerzo construyeron sus viviendas. El abogado de los afectados mencionó el malestar generado por este proceso, ya que supuestamente el primer abogado no habría realizado los documentos pertinentes de sus defendidos para favorecer a la denunciante, quien afirma ser familiar del señor Carrión, el vendedor de los terrenos, quien ya falleció. Lo que ocurre es una grave injusticia, que mi patrocinada perdió un proceso judicial de reivindicación, cuya demandante pues ha estado en cuestionamiento a su titularidad, dado que esta es una herencia del finado Jermín Carrión y su supuesta pues de heredera ha sido cuestionada en la ciudad de Lima a través de un juicio sobre contradicción de sentencia que interfusta la señora Rosa Carrión Vida de Chincha, hermano del finado, supuesto padre de la señora demandante. Bueno, el juicio lo han ganado, reconocemos, pero siempre estamos conscientes. En realidad no le corresponde a la demandante, ¿no? Y es por eso que la gente está protestando, de que prácticamente pues han sido víctimas, ¿no? De esta situación de un fraude acá. Y ahora pues lo están, se van a hacer el terreno, ¿no? Bueno, doctor, ¿cómo se quita una propiedad si tiene ya cerca de 40 años dentro de un terreno ya subiendo? Sí, lo que pasa es que también había un descuido de la compradora, ¿no? En que no ha formalizado la propiedad, ¿no? Entonces apareció pues la supuesta nueva dueña después de más de 30 años y ahora pues con un juicio de reivindicación, bueno, le está pues quitando la propiedad del bien. En todo caso acá pues el tema ha sido de que mi patrocinada pues ha sido, han sido más asesorados en su momento. Yo recién he tomado la defensa y me enteré de esta situación. Cosa que si en su momento se ha llevado un buen asesoramiento acá en el año 2018 cuando comenzó el juicio, tal vez otro le hizo la historia, ¿no? Los vecinos de la calle San Martín señalaron que denunciaron a la demandante porque ella se hacía pasar como familia directa, pero no contaba con los registros del RENIE que demostraran su parentesco. Lo peor es que ella no posee documentos que acrediten su relación familiar, a diferencia de ellos que si los tienen incluso de la compra del terreno. Es una indignación grande en otro del barrio de San Martín que hemos vivido pacíficamente más de 45 años acá, que en su oportunidad de terreno nos vendió el señor José Carrión. Pero con el tiempo ha aparecido una señora que dice que es hija del tal José Carrión. Cuando sabemos nosotros, con documentos, que esa señora es estafadora. Es una estafadora, ¿por qué? Porque cuando nosotros hemos ido a indagrar, si esa señora que ha hecho pasar como Rosa Carrión, que se hace llamar, no existe, es falsa esa partida, amigo. Nosotros hemos demandado ante la fiscalía que esta señora dé la cara, porque no lo conocemos, nosotros no lo conocemos. Todo este proceso se hace por abajo, por abajo. Solamente con el grupo de mafiosos y abogados que existen aquí en Barranco. Solamente. Hoy día también recién los abogados, pero nunca le hemos visto. Y hoy día quieren hacer el desalojo de una vecina. La vecina vive más de 40 años acá, ha hecho sus hijos, ha gastado dinero para que le baten su casita dignamente. Y mire, que le desalojen de esa manera por una estafadora con un grupo de abogados de acá en Barranco. ¿Quién es el desalojo de ustedes? No los conocen, ni me interesa conocerlos. ¿Pero cuántas personas? Mira, esta es esta mafia, esta macho, le digo. Y empezó acá con la vecina. Ah, toda esta calle está... Hasta la media cuadra. Y empezó con la vecina. La legalidad de un terreno. Lo peor, amigo, que hemos hecho la prescripción. Hemos sacado los documentos de nuestra, ¿cómo se llama? De la municipalidad, de nuestro plano, todo. Y está en el Poder Judicial. Mira, está judicializado también en nuestra prescripción. Y no sale hasta el día de hoy. Más de... Yo personalmente, en mi terreno, más de tres años. No me sale mi prescripción. Eso buscamos nosotros. Incluso yo visito toda la semana al Poder Judicial. ¿Cómo va mi caso? ¿Cómo va mi caso? Si ya juntaron uno... ¿Qué juez no tiene su caso? No recuerdo. No recuerdo. La verdad es que se dice no recuerdo. Pero ya tengo un proceso de... Ya se va a desear. Ya hemos registrado. Incluso le hemos pasado en el periódico de Mejor Circulación. Hemos venido... O sea, tiene toda la documentación para que pueda determinar... Nuestra titulación. Determinar si es que ustedes son los dueños o no son los dueños. Para que después decida nada más. Ustedes sin un cuello saca de más. Porque ustedes ya tienen las pruebas que le acredita que ustedes son los dueños. Por supuesto. Ahora, le explico. Ahora, la compra-venta, la hermana. Porque el señor José Carrión es dueño de todo esto. Pero la hermana queda con Mónica Heredera. Ella nos vende los carreros a nosotros. Ya. Tenemos la compra-venta. Pero... Qué curiosidad que en el proceso de todo esto que el otro amor estaba haciendo... Que allá en Lima se llevaba otro juicio. La hermana Esther Carrión... Lo demanda a esta señora... A la gringa. A la estafadora. Por haberse hecho pasar como sobrina. Hay un proceso en Lima. Hay un antecedente sobre... Hay un antecedente, amigo. Hay un antecedente que lo demanda. Ya cuando iba a salir la sentencia para que le metan preso a esta estafadora... La señora muere. La señora muere. Está el carrer. La que lo vende. Claro. Ahora va a ser determinante esa denuncia para que la fiscalía... Para que la fiscalía también pueda tomar sobre ese caso y argumentar justamente... La fiscalía tiene conocimiento que su partida de esta señora... Ya le hemos demandado a la fiscalía... Que esta señora es una estafadora. Ahora, porque esa partida con que la señora está haciendo pasar como dueña de todo esto... No existe allá en Pacho. Mira, una gringa haciéndose pasar con Pacho. Todos somos cerrados en Pacho. Oye, todos son pesanitos. Y hasta allá se ha ido a sacar una partida... Partida falsa. Ahora, esas partidas no existen. Se quiso tener la versión de la otra parte... Pero ellos prefirieron mantener silencio sobre esta situación. Los vecinos han demostrado su preocupación... Y esperan que el ente judicial actúe correctamente... Ya que ellos cuentan con los papeles para garantizar la legalidad... De que les pertenecen esos terrenos. Para éxitos en Barranca, 100.7. La Bosque Integral Perú. La Bosque Integral Perú.